en el partidor. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable y asoma adelante el regreso. Saca una cabeza de ventaja sobre Steel Panther que está emparejando posiciones. En el tercer lugar, muy cerca Fasano, corre a cuerpo y menos punteros. Enseguida por dentro, Oro Rojo a 6, a 7, Reina de Arendelle. Enseguida Serrano, en los últimos lugares han quedado Míkonos y también siempre alerta. Van a tomar los últimos, 850 de carrera, Steel Panther es el puntero, medio cuerpo de ventaja. El regreso cómodo en el segundo lugar, Fasano en el tercer puesto, corre a tres cuerpos, también cómodo. Enseguida pasando por fuera, Reina de Arendelle. En el quinto lugar, por dentro, Oro Rojo, lo que está Serrano a 10 cuerpos. Enseguida siempre alerta en el último lugar, Míkonos. Van a tomar los últimos 500 de carrera, peleando por fuera el regreso, por dentro Steel Panther. Fasano en el tercer lugar, avanza por fuera, Reina de Arendelle. Por dentro está Oro Rojo a 7, los punteros. Girando la última curva, el regreso entra a dominar. Por dentro Steel Panther, Fasano a cuatro cuerpos, a 5 por fuera, Reina de Arendelle. Faltan para la meta 200, vuelve Steel Panther por dentro. Al centro, Fasano con fuerza, Fasano a medio cuerpo. Fasano está igualando, faltando 100 para la meta. Fasano, medio cuerpo de ventaja. Fasano adelante, un cuerpo. Fasano con Iván Quispe, primero. Luego Steel Panther, enseguida Reina de Arendelle. Por fuera siempre alerta, Auro Rojo, Serrano. El regreso, Míkonos. Y así llegaron.